Human Rights Watch Américas hizo un reporte dramático de las violaciones de derechos humanos durante los 46 días de las manifestaciones en Colombia. José Miguel Vivanco, su director, informó sobre las altas cifras de violencia policial. Después de más de un mes de investigaciones, el director de la Organización Internacional de Derechos Humanos, Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, reveló su informe llamado Brutalidad Policial contra Manifestantes sobre los abusos y violaciones por parte de la Fuerza Pública en medio de las marchas en el país. De las 68 denuncias creíbles que hemos recibido sobre personas que han muerto desde que se originan las protestas, la mitad, es decir, 34, son víctimas que murieron en el contexto de protestas. De acuerdo con Vivanco, de las 34 personas muertas, tres son funcionarios públicos, entre ellos el funcionario del CTI de la Fiscalía y de los 31 civiles asesinados, según Human Rights Watch, en 20 de ellos estuvo implicada la policía. Lo menos de esos 20, 16 casos con disparos a órganos vitales, disparos de armas de fuego, al tórax, a la cabeza, y esa fue la causa de la muerte. En otros casos son golpizas brutales. La Organización de Derechos Humanos se basó en los dictámenes que le entregó el Grupo Independiente de Expertos Forenses del Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de la Tortura, en los que analizó varios videos de manifestantes con impactos de armas de fuego y supuestamente no letales, entre ellos el caso de Brian Fernando Niño, quien fue impactado por un gas lacrimógeno en su ojo derecho. En estos casos la muerte puede ocurrir por lesión cerebral, por impacto y posibles partes de un cráneo fracturado. Según Vivanco, aunque no hay una sistematicidad en las violaciones a los derechos humanos por parte de la policía, estos casos se presentan porque hay una connivencia de la institución para investigar y castigar estos crímenes. La mayoría de las violaciones a derechos humanos cometidas por la policía en estos contextos quedan desgraciadamente en la impunidad, y eso estimula e incentiva este tipo de prácticas. El informe publicado por Human Rights Watch, que le fue presentado al presidente Duque, sugiere que los casos de abuso policial no sean investigados por la justicia castrense, sino que vayan a la ordinaria.